Te voy a olvidar Eso te lo prometo Como un día te amé Hoy no te quiero Fuiste para mí el amor de mi vida Pero por tu culpa hoy está sangrando mi herida Te voy a olvidar Y eso te lo confieso Ya no quiero tu amor Ya no quiero tus besos Esta traición me sabe a un amargo veneno Perdóname si te lo digo pero no te quiero Ya no te quiero No insistas más en conquistarme porque ya no te quiero Por una noche de pasión se acabó lo nuestro Y ahora me pides perdón Ahora estás sufriendo Ya no te quiero Ya no te quiero No insistas más en preguntar porque ya no te quiero Tiraste a la basura nuestro amor Y ahora es un infierno Ya no te quiero Te voy a olvidar Y eso te lo confieso Ya no quiero tu amor Ya no quiero tus besos Esta traición me sabe a un amargo veneno Perdóname si te lo digo pero no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No insistas más en conquistarme porque ya no te quiero Por una noche de pasión se acabó lo nuestro Y ahora me pides perdón Ahora estás sufriendo Ya no te quiero No insistas más en preguntar porque ya no te quiero Tiraste a la basura nuestro amor Y ahora es un infierno Ya no te quiero No yo no te quiero No te quiero No me quiero Ya no te quiero No no Quiero que te des de cuenta que lo de nosotros se acabó No yo no Fuiste mala conmigo mientras yo te daba mi amor No Tú me engañaste Tú me mentiste Tú jugabas con mi corazón No, sigue, sigue, sigue tu camino No, vete de aquí No, aquí no queda nada No, sin ti yo soy feliz Lebron, baby Con el príncipe del timbal ¡Caca, la visita! No, no te quiero Ahora yo estoy celebrando No, no te quiero ¿Por qué? ¿Por qué tú no estás a mi lado? No, 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 no Quiero, 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 ay, no, no No, 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 no Sigue caminando Porque sin ti yo vivo mejor No, no te quiero No, no, no No, no, no Por todo lo que tú hiciste No, no, no Yo vivo muy feliz No, no, no Yo, yo, yo No, no, no No, no, no Oye, que swing No, no, no No, no, no No me llames más No, no No me busques más No, no, no Que yo, que yo No, no Ya no quiero Eh, 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 eh